Tu intelecto es como el Side-B de Sonic, solo tiene una dirección. ¡Ed! El campeón de San Pedro Sula. Muy buenas, ¿qué tal te trata Ed? Bueno, gracias nuevamente. Excelente viewer, es un gran ambiente. Por primera vez Smash Out en un amateur. Estábamos todos pendientes, como decimos en el chat. Arroba, le mandamos saludos. Ya se sabe quién es, no tiene valor de darse presente, pero mándenlo a Legacy. ¡Esa Homera! ¡Cabal! Ya lo mandé. A mi hijo le dijeron, ¡mándalo! ¡Lo mandé, man! Aquí mandamos a Atman, lo mandamos para Legacy, para que estés pendiente. A ver, ¿este es Bottle Shade? No, 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 sí, empezaron. A ver, esa macho, por lo poco que yo sé de las palabras de KM, creo que sí lo gana Klaw, pero depende bastante. ¡Hey, Pies! ¡Qué grande, Dante! Es que siempre, esto gente, ve, fíjate que les gusta hablar de mí, a mí me encanta que hable de mí, porque es divertido estar en boca de todos, de una u otra forma. Uy, buen TIEB, buen Shield, la verdad que esta marcha está muy even, uy, buena. Los loops de parte de Sneak, uy, buen Fer, ¿cómo? ¡Uy, casi! Casi, casi, ese buen Grab, a Off-Throws, si era. Ah, sí, es que Atman me está dando placer de Breath2B. Uy, qué buena, Reed, creí que iba a ser un backer, pero un TIEB, buena elección. A ver, fíjalo, ya sé lo que quiero hacer, pero no lo puedo decir, porque quería coaching. ¿Qué? ¿Qué rayos? Pero, si regresó, no hay nada que objetar ante eso. ¡Hey, DKM le tiene miedo a sus palabras! ¡Qué grande! Sí, Atman, para eso me pagan, para darte clases, man. Tengo que hablar, imagínate, vos pendiente de lo que hablo, ¿quién está mal? ¡Qué divertido, esa! ¿Qué sería el mundo de mí si Atman no hablara de mí? ¡Qué bueno estar entre su boca! ¡Qué bueno! Uy, 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 casi, castigado, oh, vi, la verdad que Macaco viene furioso, lo va a haber quedado a loser por Gak, está con todo. Así que dice, errores, no. ¿Cómo lo va a perder? Bueno, no sé, DKM, tenés razón, me disculpo porque, no sé, man, se supone que Claude... ¡Buenísima! A ver si hace lo que creo que va a hacer. ¡Uy, qué bueno! ¿Cómo se diría eso? No sé, creo que esperó muy bien en el aire para castigar a la opción porque es... Uy, no tiene... No puede ser rápido. No tenía Erdos. Ahí, fuera. ¡No! ¡No! ¡Uy, qué buen game! El Jolteon le dijo... No. A ver, gracias, de verdad. Pues, como siempre, esto se está poniendo caliente, van. ¡Uy, Backer! ¡A Backer! ¡Uf! La Snikiña. ¿Cómo? ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! No, el salto, el salto. El Opie de... ¿Cómo? ¡Uy, buen parry! Eh, aprendieron de Porky, le dicen. Dante da clases los jueves, no cobra mucho. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Sí, Atma, vos me los invitaste, gracias. ¡Ey, esperate, Atma! Ahorita que me acuerdo. ¡Ay, a un acorde de él! ¡Qué bonito! Bueno, eso... ¡Uy! ¡Qué buena! La Shiny Mod. Esa es muy buena porque está castigándolo y él está en una zona así. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? ¡Ey, esperate, Atma, te la transfiero en dólares o en utilidad! ¡Ah, es cierto! No tenés cuenta, pero te tengo bien pendiente de mi cuenta. ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Uy, qué buen! ¡Uy, buen! ¡Dash Attack! ¡Uy, qué buen! ¡Aquí! ¡Uy! ¿Sguimpeo o no? ¡No, no, no puedo decir! ¡Es cierto, Atma! ¡Ey, Atma, qué se siente? Que estés en tu vocal. Siempre estás mencionando, te agradezco. Eh, ¿cómo te puedo decir, Atma? Sé que sos fan mío, pero... Yo le soy fiel a Yuka, a Roboto y a Ed, porque la verdad que están unos consejos muy buenos y he mejorado mucho. Así que, lo siento, Atma, llegaste tarde. ¡Quince años tarde como es el loop! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ay, casi! Y se puso pareja, señores. ¡Ah, es culpa de Forky, imagen! ¡Él puso eso! Él dijo que... ¡Uy, qué buen shield! A ver si pasa... ¡No, buena! ¡Más! ¡Uy, casi! ¡Vaquer! Eso es bueno, tocar el escudo y para atrás. ¡Qué terrible! Como diría mi arroba. ¡Ay, casi! ¡Upa! Existe el DI de Mario Kart. El problema es que Macaco, con una conversión, lo mata. Y se está desesperando Sneak, tiene que jugar más centrado o neutral para poder acabar el stock. Cosa que me falta mucho a mí es eso. Cuando ya estoy por ganar, me desespero y pago la factura. O como dice Atma, que le transfiera. Discovery Channel. ¡Oh, buen fer de parte de Sneak! Muy buena. Esto nos pone Tamas y caballeros. Uno a cero a favor de Sneak. ¡Ey, ey! No podemos decir esa palabra. ¡Es Family Friendly! Ve Discovery Planet. No, no, no. No puedo decir la otra palabra. ¡El diablo! ¡Qué difícil! Si me la puso, pero no como Asma, que me la pone fácil. Demasiado fácil. ¡Ey, Asma! ¿Qué se siente? ¡Mirá a ver! ¡17, viewer! ¡Eso, Asma! Hablar de Woody que o hable de mí. ¡Nos tiene grande! Dante, por cierto, te mando saludos de España. ¡Sí, más allá me la pone fácil! ¡Celo o reclamo! Aquí nos buscamos. ¡Uy, buen offbeat! Siempre he sido creyente que es ataque de aveces innecesario para los Pikachu. A no ser que estén en una vantage para realizarlo. ¡Ey, no! Le damos gracias a Asma, que Asma habla de mí. ¡Tiene a la gente pendiente! ¡Mira a ver! ¡Uy, buenos looks! ¡Qué bien juegues Sneak! O sea, han mejorado bastante ya los looks. Él sabe cuando no van a conectar y los está casi... ¡Uy, buen backer! ¡Uy, no! ¡Ahí era! ¡Uy, buena! ¡Mán! ¡Uy, lo tienen cooking! ¿Cómo? ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Mira a ver! ¡Ey! ¡Fue en... Dauntil! Es que era la palabra. Es que a esta gente hay que hablar. ¡No concuerdo en eso, Dante! Si yo recuerde, a vos ya te ganó Ranger, man. Así que no puedo hablar. Pero... ¡Ey! ¿Te tienen pendiente, mami? Ahora, banda, les recuerdo que la otra semana o en una semana se hará el último rankeado antes del evento más esperado, Summit de 2024. Que vienen muchas sorpresas a un evento muy fuerte. También recordamos que estén pendientes de DKM porque es el organizador del evento de Smash Más Grande del año. Creo que sería... Bueno, segundo. La vigilia. Estén pendientes. Así como Asma de mí. ¡Ah, ajá, 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 ajá! Siempre Asma. Se acepta. Lástima que... Ni hablando de mí... ¿Se toman en cuenta? Qué terrible. Too bad. Ah, en inglés. Too bad. No, no, no Ahí era fast for a Fergie No Man, esa vida Ya es demasiado Buenísima Ni Soto le sabe al FG el siguiente rank Ey, no puedes hablar de progreso Man, prorever Por eso dice, de esta semana a la otra Te tengo pendiente Ojalá así para dar pendiente de la llamada Mira, uy Buenísima Ahí creo que es mi que tiene que calmarse para poder quitar esto Chacha no te puede obligar a matar So If you want to look to me No, 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 no Listen to Everybody goes Hey, esperate Después de la mancha No, esperate Ya agarré Tengo 16, man Ya te paso, esperame Backer, backer Me papearon No, no de KM Hoy Lo llevó Al infinito Y más allá Ed Por cierto Me pidieron un autógrafo tuyo No sé si te lo podrías mandar ahí al chat Porque quieren Pues te están En un video de YouTube Te están mencionando Como a ver si vas a ganar el zombie Va a estar bien potente La verdad que ahí no puedo hablar mucho Loop Otro loop Hey Se sabe La de Shiny Que buena Uy, no me ha fijado Está una stock menos Pero ya se emparezco No, es que me voy Demasiado bueno conmigo Lindo La banda Toma la descripción A eso Permitime Eso La bracket Guay Ya está la mando Permitime Un momento Ah, pone El El comando Bracket El signo ¿Cómo se dice? Pone bracket Hey, Atma Qué lindo Ve lo que le digo Atma No puede vivir Sin estar dentro De mí Qué lindo Atma Tienes un lugar en mi corazón Te quiero mucho Ahí está How you're finished No, no, no Oh Gracias Moderator Te agradecemos mucho Mira Atma Te tienen pendiente Como Sneak Con ese grab Uy, qué buenísima Si no está Baja platform Ahí ya Toriamos Uy, Backer Una ruida Y es cable Uy No Uy El Tio Creo que Man El Backer Qué bien centrado Nuevamente Gracias a todos Los patrocinadores Del evento Como se los Smash Up Y Multi Cabal Qué buen Sabes Y ahora Tiene que hacer Algo sneak Para evitar Ser Está cerrado Man We only 3 segundos Uy Dash Attack Que no Conecta Fer Ey Ey No Un Spike Que conecta Pero no Con las dos Corretas Para hacerlo Rebotar Como Arroba Lindo Forward Y Uno a uno Este set Se puso caliente Se puso caliente Oh my god Oh Shinjairo What What a esta Shihua Uno a uno Damas y caballeros Loser Semifinal Se esperaba Se esperaba Normal La verdad Que los dos Fueron La winner Final Del torneo Pasado Así que Sig Opeta Dan Sigue esperando El loser Entre estos Dos Caballeros Thundertroll No sé Quien es Pero Lo hace Multicable Muchas gracias Por ser El internet Auspiciador De este Gran evento Mira Empiezan bien Parry Shio Buena Uff Buen Reverse OB Ah es cierto Asma Quiere que Alen Asma A mi me pagan Por hacer eso O no Es que Arroba Ey Que buen Reed La verdad Que De parry A Reed Oye Están potentes Uff Man No sé Pero siento Que Pareciera Que Momentáneamente Macaco No está Online Por así Decir La palabra Uff Backer Buenísimo No hay Es Es De 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 Quedando Loco Uff Dash Attack Buenísimo Reed De parte De Macaco Aquí Está Bien Fuerte No No puedo A garantizar Un ganador Está Bien Heavy Un ganador Que buenísimo Ver Uff Que buen Air Dodge Hey milagro Que Macaco No hizo El clásico Backer A Side B Y lo conectó Pero Bueno Estamos como Arroba Pendiente De la Match No 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 Que Agua Buen París Buen Backer Buen Castigo Uff Casi Backer Bien Condicionado Creo que Se le quita El salto Uff Hey La parte De atrás Del Perla Agarrón Buen Buen Fer No Tiene Salto Pero Uff Buen Castigo De forward Buena Rage Creo que La última Hit Le pegó Uy Casi Buen Spike Hey Pero Loop Uno Dos Hey Tres Como Atma En Cuatro Que lindo Uff Buen Buen Sportage Dice Ama Que va a mandar A pies Que lindo Uff Condicionado Los dos Toda La vida Buen Grab En Serios Problemas Uff Serios Problemas Par Uy Ya Ya Pero Igual Un Backer Y Adiós Stock Backer No Casi Buen Read Uff Backer Oh Casi Es Pero Macaco Tiene Mucho Cuidado Porque La Recovery De Clovo Es lo Más Impiable Pero Falsa Que Ver O sea No Está Jugando Solo Tampoco Es Arroba Buen Dash Attack Es Patient Game Así Así Los Patient De Backer Hoy Casi Aquí Un Spy De Un Backer Va Acabar Con Estas Delo Eso Fíjate Uff Pero Ya Estamos A No Recuerdo El Limit Ya Tenemos El Limit Presente Para Arriba Uy Creí que Para Arriba Buenísimo Backer Aquí La situación Pasada Condición Uff Uff Casi 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 Uff Le dije Lo vemos Que le vaya Muy bien Aquí Sneak Quiero Cuidado Macaco Todo lo Condicionar Y Se Acaba Uff Side Vi que Conectas En serio El problema Sneak De perder La ventaja Que llevaba Si Bueno Dos Más Cus Casi Buenísimo Fer Pero No Acaba Con Es Casi Que Bueno No Bueno Uff Upper Buen Backthrow Ahí está Difícil Uff Ahí murió Para arriba Ya Ya era Bastante Damage Gracias Más Viewers De verdad Muy buenas Sean bienvenidos Al mejor Stream Con el mejor Internet Posible Hoy Escuchamos A Dan Rezando Para que No se le acerque Pero Un game Que no es Favorable Pero en realidad No es el game Es la paciencia Uy Buena Backer No se Uff Loop 1 Loop 2 A Fer Y Backer Que Uy Ese es buena Buena Ay que Buena Uy Dos Atack 2 A 1 Vamos Gente Se van Bastante Bien Está bien Parejo Aquí puede haber Un game 4 Un game Empire Eh Boys ¡Gracias por ver!